Es normal, obviamente venía de una racha positiva en donde casi todo el partido había marcado, tuve una racha negativa en donde no pude marcar. Pero bueno, creo que esto es fútbol, en un partido fue la oportunidad de marcar cinco goles y lo importante creo fue que al final sirvió para llegar motivado al partido contra los top, poderlo ganar y bueno, poder ganar el título. Buenas tardes, esto es fútbol, lo que ocurre en esta negativa serie, me parece que todo lo que ocurre, me parece que todo lo que ocurre, trabajo en máximo, hago todo lo que me importa, lo que es muy importante, es que nos ayudamos mucho a Ahmato, motivándonos y fokussándonos por el partido contra Rostov, y después nos ayudamos, pero en итоге nos ganamos por el título. Yo creo que en el sentido de la campaña de los campeonatos es lo más importante. Gracias. Sí, por favor. Mateo, hola, eres el mejor jugador de la Liga Rusa, para convertirte en mejor jugador de la Copa, tienes que marcar tres precios contra la Baltica. ¿Tienes esa motivación en una temporada a conseguir dos metas, dos títulos de mejor jugador de la Liga y la Copa? No, creo que lo más importante es ganar el partido, es el focus, no pienso tanto en los logros individuales, creo que ya el título de goleador de la Liga ya pasó, ahora lo más importante es pensar en la Baltica, independientemente de quién hay gol, lo más importante es ganar el partido. No, no, no. Para mí es importante, que победila la команда, que hemos tenido la título, es un poco más importante para mí. Es más importante para mí, que el título de la Liga es el mejor jugador de la Liga. algo que jade сейчас весь фокус en el baltic y el busca de salud y vamos a ver como es que quiero вернуть вас к одному epizodова может не самым приятным но это тоже часть победного putiet когда после касания ваши был пенальти матч из csk судей посмотрели назначили у вас la boca de 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 la boca del momento es un secreto recordar un momento bastante triste cuando después de un toque en el área del partido Piranji, partido de la PSK, todo el mundo vio para este estado más grande ¿Qué pasó por tu cabeza en este momento? Sí, obviamente me sentí triste porque era un partido importante en casa nosotros sabíamos de que teníamos una oportunidad linda de decir ganar de estar en la primera posición pero bueno, al final eso es fútbol, creo que pasó eso en el partido contra la PSK me pasó a mí, la podía pasar a cualquier otro compañero y bueno, lo importante es siempre sacar las cosas negativas y quedarse con lo positivo y bueno, lo más importante es porque ganamos el título un título muy difícil lo merecimos de principio a fin y bueno, entramos contra Rostov que merecíamos el título por Iván, Pelic o por Álvaro Sí, realmente, me fue muy triste y difícil en ese momento porque me llegaron a casa y me decían que en caso de la victoria se mantiene la primera posición es una gran oportunidad de llegar a la cima sin ningún nervo pero esto es fútbol esto es lo que ocurre esto es algo que me ocurre con un movimiento y todo lo que me decían pero lo importante es que lo que siempre lo que me estábamos en la cabeza solo lo que me estábamos lo que me estábamos lo que me estábamos y en el final todo lo que se me quedó en la parte de Rostov se quedó en la parte de la parte de la parte se quedó y 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 se y y ¿Puedo jugar en fútbol oficiales o solo en entrenamiento? ¿Puedo hacer esto en el oficinal de esta división? ¿Puedo hacer este jugador para los tienes que ser bonito? ¿Puedo hacer este jugador? ¿Cuál es un favorito colombiano? ¿Cuál es un favorito colombiano? Creo que Falcao Falcao es un jugador que ha hecho historia aquí en Europa tuve la oportunidad ahora en marzo de conocerlo y es una persona muy importante para la historia del fútbol colombiano es un referente y obviamente también hay muchos jugadores referentes ahora Jame Rodríguez y Lucho Díaz también pero creo que me identifico mucho con Falcao En Columbo hay muchos прекрасных atacantes en los últimos tiempos Jame Rodríguez y Luis Díaz pero yo me quedo en Falcao y Falcao quien ha tenido una carrera muy buena y una carrera en marzo de fútbol y me parece que siempre la persona no me pareció por eso que no me pareció